Juan Manuel Camacho Maldonado, presidente del Instituto Electoral de Michoacán en Lázaro Cárdenas, confirma que continúan en sesión por parte de este organismo. Ahora están en la fase de cómputo de las tres elecciones. Iniciaron con la de gobernador. Ahorita estamos en lo que nos marcan los tiempos y el código, estamos en el cómputo de las tres elecciones, gobernador, diputado y ayuntamiento. De gobernador, ya el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo con los partidos políticos, pues cotejamos las actas previendo para que este día fuera lo más ágil que se pudiera sacar los trabajos. Se llegan a abrir los paquetes si no se cuentan con las actas que levantaron los funcionarios de casilla, por lo que nuevamente se hace el conteo en frente de los representantes de los partidos. Pues las actas que no cuentan ellos, ni nosotros, ni el PRED, pues nos toca abrir el paquete para hacer el escrutinio, o en su caso si están las actas, pues ya cantarlas. Sí, se levanta la acta como lo hacen los ciudadanos el día de la jornada electoral, firman los representantes del partido y los miembros del consejo, y se da para adelante. ¿Cuánto tardará en esta actividad? Mira, para el gobernador aproximadamente, ya como vamos los tiempos, vamos a venir terminando por ahí como a las 4 o 5 de la tarde, iniciaremos inmediatamente con diputados, y donde nos va a llevar también un tiempo más o menos aproximado. Y a la hora que terminemos, a la hora que sea, iniciaremos con el escrutinio y cómputo de ayuntamientos, donde se tendrían que realizar también lo mismo. Una vez que culmine todo el cómputo de las tres elecciones, se estarán entregando las actas de mayoría a los ganadores de la contienda, a la diputación local y al ayuntamiento, ya que al gobernador se estará realizando en la capital. Una vez realizado todo el cómputo, se entregan las actas de mayoría, y al diputado que haya salido electo, al presidente y a los regidores de su planilla. ¿Pudiera ser mañana o pasado? Sí, dependiendo de cómo se nos vaya dando el cómputo y las inconsistencias que ayer no previmos y que nos puedan salir hoy. Pues nada, aquí estamos garantizándole a la ciudadanía, a los diferentes candidatos o representantes de los partidos que están, que todas las cosas se hacen con claridad y transparencia. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.